Bueno, pues hemos llegado al momento final. Recuerden que se trataba de intentar batir un récord y conseguir 4.250.000 fichas. Porque el último récord, con los constructores detrás, se consiguió en el 2002 y eran 3.847.295 fichas. Lo conseguiremos. Bueno, los notarios enseguida van a empezar a tomar nota de todas las fichas que han caído y de todas las que se han quedado en su sitio. Sabemos que ha habido momentos estelares en los que el fracaso nos ha hecho sucundir. Y otros en los que el éxito nos ha hecho alegrarnos. Así que dejámoslo en manos del notario y como dirían los constructores de Mister Dominó. Ahí está apareciendo la información en una pantalla, como no podía ser de otra manera, compuesta por fichas de Dominó. Fíjense bien, porque está suspendida a 6 metros de altura, tiene unos 35 metros de largo y está compuesta por algo más de 150.000 fichas. Y se puede leer la palabra desafío en todos los idiomas, incluido el nuestro, el español, representando a todas las nacionalidades, a todos los que han intervenido como constructores en este gran día del Dominó 2004. Todos ellos protegidos con casco porque las fichas deben hacer daño. Y enseguida revelando si hay o no hay récord en este gran día del Dominó 2004. Por lo menos están alegres, ¿o no? ¡Gracias! Seguro que nuestros compatriotas Jesús Lobo, ya saben, natural de Jerez de la Frontera y que aún no sabe si se ha batido o no el récord esta noche, gran día del Dominó 2004, pues tiene que estar aquí a mi lado. ¿Y lo está? Sí, lo está. Buenas noches. ¿Qué hay? Yo creo que sí, que lo hemos conseguido. ¿Tú estás seguro, a pesar de que ha habido unos cuantos proyectos que han fracasado de que se va a conseguir el récord? Yo creo que sí, que lo conseguimos. Bueno, pues toda la suerte, Jesús. Te dejamos que vayas con tus compañeros constructores, ¿vale? Y como la unión hace la fuerza, vamos a desear que haya récord 2004. Yo, mientras tanto, les invito a ver momentos estelares y enseguida la resolución final. ¿Habrá o no habrá récord en el gran día del Dominó, año 2004? ¡Gracias! 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 Bueno, damas y caballeros, acaba de estar a conocer la cifra. ¡Gracias! Damas y caballeros, un beso muy fuerte. Darles las gracias por haber compartido con nosotros el gran día del Dominó del año 2004 y desearles que sean muy felices. ¡Y jueguen al Dominó! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!